Música 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 ¡Suscríbete! También para que dudas La caña me da con la caña Súper sabrosa Otra vez se mete un poquito de ventosa Haciendo la medicina También para que abroces La chica brita Y esta es la goza Estoy cayéndome mundial Lo que tengo pa' aquí de poder Tengo un par de baile Aquí para que la dulce Aparece yo Aparece yo Si quiere que reporta La caña me da con la caña Haciendo la caña Aparece yo Aparece yo Transcripción Aparece yo Aparece yo modernismo Aparece yo Aparece yo Aparece yo Aparece yo Aparece yo Aparece yo Si quiere que responda Ah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!